Buenas, me encuentro en Pee 100 Players y por fin, por fin, casi digo por favor, por fin el creador de Pee 100 Players que recuerden que es amigo de Mitoon, que está trabajando con Mitoons en un nuevo Pee, que va a salir pronto, la continuación ha sacado, o bueno, ha reasacado, o sea que ha vuelto a sacar la skin de... ¿de quién? ¿de quién? se me ha olvidado, la skin de Laura, que está en extras, y Fena, obviamente que estas skins se consiguen solamente en Pee 100 Players de Epic Tank y también está en Pee normal, pero aquí también ha estado haciendo una serie de consiguiendo la skin pero estas son skins que se consiguen muy fácil, por ejemplo, en Fena creo que es el más fácil de conseguir solamente tenemos que escapar de 4 mapas en el mismo servidor, o sea si estás en server VIP te escapas de 4 mapas o si juegas con... en un server público te escapas de 4 mapas y ya consigues y de Laura consigues 7 muertes como Piggy en el mismo servidor ¿qué significa esto? que puedo jugar, miren, vamos a jugar rápidamente si tienes servidor VIP, más fácil, jugamos, y lo hacemos rápido, tenemos que conseguir 7 kills, ¿no? es que es facilísimo, o sea que yo puedo elegir cualquiera, así luego como tengo VIP, no tengo VIP, tengo este, server, 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 ya saben tengo comandos, puede ser rápido, me contaría, vamos a ver si me cuenta, ya, quiero hacer rápido esto si me cuenta esto debe ser Piggy, jugador, esto debe ser Piggy, yo, ya está entonces, con esto pienso que sería mucho más rápido, o sea que simple, simple, muy simple el otro es que hay que demorar más, porque hay que escapar, ¿cuántas veces? ¿qué mapa sería el más fácil de escapar? el que lo haces en menos segundos ¿qué piensan ustedes? si quieren hacer este evento ¿cuál sería el mejor mapa para escapar? bueno, se consigue muy fácil, supongo que será la casa, ¿no? pienso que podría ser la casa, uno de los mapas más fáciles, o no voy a otro mapa más fácil, vamos a una cosita, ¿ok? de acá tengo que conseguir unas cuantas kills con este personaje y listo, y una vez que mate con este personaje vamos a ver si es que me cuenta o no me cuenta porque eso es lo importante, que me cuente o no me cuente, ¿no? ¿qué opinan ustedes? ¿me contará? o sea, si solamente estoy en un serie privado y mato una vez ¿me cuenta? bueno, acabo de terminar la partida vamos a ver si me funcionó o no me funcionó sí, sí chicos si estás en serie privado, con un amigo, deja que tu amigo se mate siete veces juega, te mata, juega, se mata en vez de estar yendo público y que te maten este que no te toque Piggy, pero en público sería más rápido que obviamente o juega con un amigo en privado y ya está ya está, y vamos a ver el mapa más rápido de pasar supongo que, ¿cuál creen que? díganme en los comentarios los cuales creen que sea el mapa mucho más fácil y simple de pasar yo pienso que debe ser casa, ¿no? entonces empezamos la partida acá está Pictan, creo vamos a ver rápido, miren, nueve minutos, diez minutos vamos a ver cuánto tiempo demoramos a hacer, ¿ok? rápido, 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 rápido ¿cómo se muere esto? vamos acá, sí, ya está ya está esto, fácil no tengo velocidad hasta con velocidad voy a hacerlo ven, acá está más de Piggy, de Piggy, vamos acá así y vamos a ver, pues vamos a ver si podemos hacerlo rapidísimo porque pienso que este es uno de los mapas más rápidos que se pueden hacer pienso yo ya salió el bot, mira ya salió el bot así que supongo que pero si el bot no nos molesta creo que puede ser mucho más simple de hacerlo, ¿no? o sea, es más rápido pero muchos dicen, creo que es este el mapa más rápido dicen que ese, ¿cómo se dice? es el la galería, ¿no? ¿qué opinan ustedes? ¿el mapa más rápido es la galería? ¿o casa? la verdad yo no sé yo pienso que podría ser este, ¿ah? mira, ni siquiera sé dónde estoy yendo porque eso tenía que ir hacia abajo y me fui para arriba por gusto así que ya acá pierdo tiempo pero de todos modos ya acá ya estoy este desbloqueando cositas de esta manera y más simple más simple para la para pasar es que lo que pasa es que yo veo que este es más rápido es porque el mapa es chiquito pero supongo que no no sé no sé la verdad ustedes que son expertos ¿no se puede hacer esto? ah, sí puede ustedes que son expertos díganme el mapa más rápido es lo que me importa a mí pero supongo que entre casa y y el la galería deben ser los más rápidos, ¿no? de entre los dos y más con velocidad miren, hago así rapidísimo van dos minutos ven este va para afuera así que solamente vengo por acá y bajo y subo y listo ya está o sea que no estoy demorando casi nada pienso que es así vamos a ver y ahora es cuando no me sale nada aquí no digo pero es que es genial eh y mi llave y mi llave este me falta una llave ¿saben? y mi llave naranja me han robado la naranja ¿dónde está? vamos a colocarlo ¿cómo me van a robar la naranja? la naranja tiene que estar por aquí pues no está, mira ni por aquí no está entonces ¿dónde puede estar la naranja? naranjita ¿dónde estás? eh pues si no está ¿qué hago? ah pues ya sé dónde está eh me estoy muriendo ¿cómo que me estoy muriendo? me estoy muriendo ahí la naranja está arriba pues más que obvio miren la naranja ¿dónde más puede estar? pues acá arriba acá arriba la naranja sí ya sabía lo sabía es que me estoy dando una vuelta entera ya no llamaría y acá está la naranja mira acá está uy me tocó un mapa difícil me tocó un mapa de los de los que demoran si la naranja está arriba entonces demora esto mira ¿y dónde voy? pues ya pues ya perdí cuánto tiempo un año de tiempo perdí por bajar por otro lado no debía sí eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando te acuerdas el mapa y acá no se va ah mira estoy bajando para esto estoy pensando en esto pues ya está acá no hay nada ¿no? no porque ya está arriba es lo que falta entonces con esto desbloqueamos esto agarramos así agarramos acá así ya con esto faltaría solamente la de arriba así por acá corremos porque tenemos que correr porque somos rápidos y subimos así y entonces con esto desbloqueamos el siguiente así y ya escapamos pues así fácil ahora sí directamente directamente a la llave luego le hago el show case no sé cómo decir agarramos esto y ya escapamos así listo me mata ¿no? ah bueno ya desbloqueé las dos skins tanto como Fena y como Laura recuerda que cada uno tiene su manera de ser por ejemplo Fena solamente tienes que escapar cuatro veces en el mismo servidor o sea no tienes que cerrar tu juego solamente escapa cuatro veces del juego la consigues facilísimo y Laura solamente tienes que matar siete veces como bot te transformas y matas siete personas y listo ya está vamos a probar su jumpscare o vamos a ver cómo ellos matan muchos conocemos a Fena que salió en un evento de Piggy hace mucho tiempo como dije ahora está saliendo en Piggy 100 players de Pictan el amigo Minitun el cual es una skin muy buena y a mí me encanta mucho la verdad dime cuál de ustedes es su favorita no es su favorita pues la verdad está sinceramente diez de diez así que vamos a ver cómo es su jumpscare y si te gusta Piggy comparte y deja tu like que esto se lo merece vamos a ver y Fena mataría de este modo así ahora tenemos la guapa Laura que de muchos fue su skin favorita esta skin la verdad es muy muy tenebrosa y muy representativa de este juego de Piggy dime si a ti te gusta no te gusta de muchos fue su skin favorita me acuerdo de aquellos tiempos pero ahora no sé si aún seguirá siendo o tal vez este ya no pero lo curioso es que cuando mataba lo que hacía esta Laura era agarrar un clavo y clavarlo a su a su osito acá diferencia es que ya tiene el clavo en su osito en Piggy normal clavaba ese clavo en su osito y así mataba era como que el osito nos representaba a nosotros y ella nos mataba por medio de eso vamos a ver si ha cambiado si el Pitán ha cambiado la manera de matar o vendría así la misma aparte mira como camina camina este con el osito en la mano creo que en Piggy normal no hacía eso vamos a ver su Jamsker y a ver si te gusta o no te gusta entonces Laura mataría de esta manera atentos es casi lo mismo pero lo hizo diferente entonces esta vendría a ser la manera como se consigue estos personajes seguramente tú no tienes server VIP está bien que no tengas server VIP lamentablemente creo que cuesta 10 Robux si te ha gustado comparte deja tu like así que nos vemos en otro video cuídense y adiós no te gusta no te gusta no te gusta no te gusta